hola neverlandianos como estamos miren soy yo aquí omar y pues aquí quería compartir con ustedes este vídeo que trata sobre 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 el cómo se llama sobre lo que es uno de los mayores logros esté en este juego no sé no blake chronicles x es aparte de terminar el juego pero también es conseguir el ares 90 entonces para conseguir la de 90 necesitas una gran cantidad de requisitos como por ejemplo tener 100.000 de miranio que los tengo y los materiales que se necesitan no hay materiales muy difíciles de conseguir y ahorita acabo de conseguir el último no los bueno acabo de conseguir los vales de recompensa el último vale de recompensa para poder comprar un material muy muy difícil que está aquí se llama máscara déjame ver algo así de una máscara por eso aquí está máscara en el ruda tengo 11 ahí dice tienes 11 pero voy a conseguir la doceava y es el último que me faltará para para poder éste para poder construir el ares 90 ahora mismo voy para allá a construir el ares 90 y pues quería compartir un momento en el que lo consigo no no es fácil se necesiten muchos recursos de este por ejemplo para conseguir el miranio necesitas conseguir muchas este sondas 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 de este de almacenamiento recarga y y mímicas entonces conseguir eso es muy muy difícil todo lo hice con esto con si esté siguiendo las guías no de otros este vídeos en youtube y si los vídeos también explicados pero no quiere decir que es fácil hacerlo no entonces vamos aquí y como ya tenemos todo necesitamos para hacer ares 90 aquí está es el único que tenemos disponible ya tenemos todos y pues bueno chicos pues voy a desbloquearlo quieres desarrollar este es que el claro ya está para sacar otro bueno es otro lío no pero ahí está ahora lo que voy a hacer va a ser este supongo que ya lo tengo no supongo que lo tengo o tendré que comprarlo no tengo ni idea no me lo pone aquí no me lo pone aquí como compra entonces supongo que ya lo tendré en el barracón no aquí están todos mis otros skills pero pongo que si que si ya lo terminé de hacer ahí construir las piezas y todo pues simplemente es cuestión de que esté en el barracón y ya no vamos a ver simplemente la asignamos y ahí debe de estar aquí está ares 90 bueno el anterior se lo voy a poner a oro se llamaba oro se lo voy a poner a elma y es la siguiente al mando se puede decir y ahí está y pues yo me voy a poner el ares 90 así que se quede no también puede cambiarse color y toda la cosa mira pero por lo pronto que se queda así no eh asignar es que a mi personaje que se llama shulk por homenaje al primer al protagonista del primer xenoblade verdad me quedé con 500 de miranion y bueno saliendo supongo que debe de estar ahí pero si es un lío eh osea es un lío osea mi respeto es al que lo haya sacado porque realmente es toda una odisea conseguir los materiales y que tu suministro de aquí está mira aquí chulo que chulo está pues voy a probar un poco para que ustedes vean toda la pandilla vámonos la nueva los ángeles wow que quieren tíos me emociono no lo sé vamos a ver si vemos ahí algunos bichos alguno más fuerte pero ahí estamos sobrevolando las alturas de nueva los ángeles de noche que buena música tiene este juego eh en serio ya aproveche para recomendarlo no si no blades un juego la ostia vamos a intentar vencer a uno de esos claro que bruto tío vieron eso no me lo esperaba en serio eh no me lo esperaba ostia ostia en serio eh brutal 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 eh literalmente es brutal eh uff se desconecto bueno para conseguir los este los vales de recompensa hay que jugar mucho online así que pues si no son de online pues tendrán que hacerlo para para conseguir esta ya probar otro algo diferente otro diferente este a ver estas ese quita menos pero ostia ahora si nos vamos a follar a todo lo que se mueva por mira ostia tío no nunca me imaginé que fuera a ser así de bruto este skill eh esos bichos nunca los intenté vencer porque realmente me ganaban aunque sea con los skills este de un nivel alto y mira vamos a vencer a ese no mira nivel 51 vamos a robar esta arte es un combo yo creo no no o sea y este y este que esta acá automáticamente pues ahi esta chicos ahi esta pues es pues es la ostia quiero ver quiero ver este patina como podemos ver y cuando se transforma bueno si tiene una forma mas este el movil así como que mas este esta de loco eh esta de loco eh esta de loco en serio bueno chicos pues con esta vista de una de las lunas de mira eh pues me despido no esto es el ares 90 de xenoblade chronicles x espero les haya gustado y pues animo a todos los que quieran este a los que quieran sacarlo pues que puedan intenten sacarlo porque ya como acaban de ver pues bien vale la pena para empezar a ya acabar con todo lo que hay ahí en mira no eh pues hasta la próxima chicos y bye que tengan buena no cacería pero si buenas buen un buen viaje en mira verdad bueno hasta la próxima bye bye bye